Motivo por el cual Cristiano Ronaldo se separó de su novia Cristiano Ronaldo eligió entre su madre y su novia Cuando le preguntaron por qué había terminado con su linda novia Irina Shaik, él contestó Ella me preguntó, ¿por qué llevas a tu madre a todas partes donde vas? Vas a tener que elegir entre ella y yo Y entonces le dije, yo nunca podría abandonar a mi madre por una mujer No me arrepiento de haber roto, ¿sabes? Cuando era niño, ella lavaba ropa, limpiaba casas para darme de comer Y comprarme mis zapatos para jugar fútbol Y ahora me siento orgulloso de ella y muy agradecido por lo que soy Por eso, donde yo esté, ella estará siempre conmigo ¿Podrá Cristiano Ronaldo arreglar los problemas con su novia y su madre? Déjanos aquí en un comentario tu opinión Amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video No olvides participar de los comentarios Amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal 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 Amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal